¡Suscríbete al canal! No sé si hubo un solo factor que determinó el resultado, creo que hubo muchos seguramente y quizás algunos que se me escapen, pero en principio recordemos que reconocemos que venimos de un gobierno que ha tenido muchas dificultades en su gestión, muchos errores y además un contexto internacional que nos ayudó y que la conformación de los dos candidatos de las PASO, tanto Massa como Graboise, decidieron en un momento, no hubo forma de estructurar una campaña ordenada y prolija en la que podamos irradiar el mensaje de los candidatos. Creo que las PASO fueron malas en la conformación de la campaña y que ahora en esta segunda etapa Sergio Massa tomó mucha centralidad en la misma, tanto en sus exposiciones como en medidas importantes como la del IVA, como la de ganancias y otras propuestas a futuro. Y que en mi ley me parece que, digamos, puso relieve dos cuestiones. Una son las aberraciones discursivas como la venta de bebés, romper con el Vaticano y otras cuestiones que no son de agrado del pueblo argentino. Y que por otro lado, paradójicamente, terminó expresando la desestabilización, no solo cambiaria, que sería la devaluación del dólar, generando expectativas en ese sentido, sino algo peor que fue una corrida bancaria. ¿Qué significa esto? Que la gente tenga miedo de renovar los plazos fijos y demás por la hipótesis de un nuevo plan BONEX, es decir, por la sustracción de los depósitos. Y eso, obviamente, creo que la gente tomó nota de esa irresponsabilidad, porque hay un deseo mayoritario en la población, después de 20 años de una inflación crónica, de estabilidad argentina. Y creo que Argentina tiene un futuro promisorio, digamos, de divisas por las exportaciones agrarias, por el litio, por la energía, y que Massa pudo tener más serenidad y aplomo para expresar ese deseo mayoritario. Ahora, eso es desde... Bueno, mencionaste también a algunos integrantes de la oposición, pero lo último que ocurrió es esta cuestión de, no sé si ya de romperse definitivamente, o por lo menos una situación que se ha generado en Juntos por el Cambio. ¿Qué lectura hacen ustedes, o vos, personalmente, de esto que ocurrió en el ámbito de la democracia? Ya no como, no solamente como un referente del Frente de Todos, sino en el ámbito de la democracia, y también mirando a aquellos que a lo mejor buscaban una alternativa, ¿no? Sí. Mira, esto con total honestidad y sinceridad. Creo que en el 2002, después del estallido del 2001, surgió una nueva estructura política, fundamentalmente con predominio de un lado de Cristina Kirchner y del otro lado de Mauricio Macri. Y yo creo que hay un agotamiento de esas estructuras, digamos, y el crecimiento de mi ley tiene que ver con un descontento mayoritario de la población, digamos, con estas estructuras políticas que no han resuelto los problemas de la Argentina. Y creo que se está manifestando de múltiples maneras. Una, justamente, es el crecimiento de mi ley y otra es lo que pasó en Juntos por el Cambio, digamos. Yo vi declaraciones de Andandil, de Matías Ivale, de Juan Manasoni, de Carlos Fernández, de un montón de dirigentes que salieron a decir, no, mi ley no, y adelantando una división, una ruptura de esa experiencia política. Y me parece que posicionar a masa simplemente en el kirchnerismo es una subestimación de ese candidato y una subestimación también de nuestra lectura de esta etapa. A nosotros nos preocupa tanto mi ley como que el peronismo siga funcionando de esta manera. Nosotros tenemos que expresar la estabilidad en los años venideros. Yo recuerdo algo, Kirchner en el 2003 tenía un superávit de 3% del PBI, no un superávit fiscal, digamos, ¿no? Y me parece que esas herramientas que generaban estabilidad y crecimiento económico las fuimos perdiendo durante el tiempo y nos enamoramos de algunas herramientas que durante el tiempo fueron generando perjuicio para la población, como el subsidio a las tarifas y demás. Me parece que masa tiene la capacidad y la voluntad y las ganas de ser un presidente fundacional. Y uno de esos elementos es esto que él viene llamando desde los debates la unidad nacional. ¿Qué significa para mí la unidad nacional? No es conformar un partido donde esté, digamos, un gobierno con todos los sectores, sino que pueda haber una alternancia democrática en Argentina donde se mantengan algunas cuestiones comunes, ¿no? ¿Qué quiero decir? En Argentina pasaba que gobernaba Cristina y tenía algunas ideas, venía Macri y rompía todo eso, venía otro gobierno y destruía lo anterior. Entonces me parece que hay una línea de acuerdos generales. Es bueno. Y una cosita más que es que mi ley ha expresado una violencia muy grande en esta campaña y yo creo que tampoco la gente quiere ir por esa vía, ¿no? La de la violencia, la de las agresiones y demás. Nos habla de un masa de la estabilidad, pero ¿qué garantiza que no sea el mismo masa que en un año duplicó la inflación, por ejemplo? Nosotros tenemos una inflación crónica en Argentina hace 20 años, ¿no? Tuvimos 25 con Cristina, 50 con Macri y esta inflación sigue creciendo. Los problemas de la inflación en el mundo, ejemplo, Israel, se toman con medidas muy fuertes, digamos, que podemos sacar algunas del manual de la ortodoxia política y otras de la heterodoxia. Por ejemplo, resolver el tema del déficit fiscal es algo que el peronismo no se ha animado a hacer y más allá lo planteó para el próximo presupuesto con un punto de superávit fiscal en el presupuesto. Y después también otra que han tomado los países centrales, y acá a veces le tenemos miedo, que es el control de los precios, digamos, de nueve meses o un año. Me parece que agarró un poco de cada manual e implementar esas medidas todas juntas. Eso es lo que hizo Israel, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero acá viste que nunca funcionó eso, digo, el control de precios nunca llegó a ser efectivo. Le digo, se tomaron siempre medidas heladas. Macri, digamos, tuvimos congeladas las tarifas 15 años, vino Macri y las aumentó 4.000% en un día, ¿no? Y liberó los precios. Entonces hubo dificultades. Digamos, vinimos nosotros, las mantuvimos congeladas e intentamos solamente ir por el control de precios. Creo que hay que tomar un poco de cada cosa y resolver algo que son los precios relativos. Los precios no tienen sentido, ¿no? Por ahí un par de zapatillas sale lo mismo que un alquiler hoy en la ciudad de Tandil, digamos. Hay que empezar a poner el onjo de esas cuestiones. Creo que más agredó estar administrando consecuencias, digamos, económicas, herencias y un contexto. Y creo que tener toda la botonera del Estado lo va a ayudar en ese sentido. Yo lo veo con esa capacidad y esa voluntad. ¿Tú, algún acierto más a como Ministro de Economía? Sí, tomó medidas, obviamente, importantes para la Argentina. Una fue, nosotros recordemos algo porque por ahí lo sacamos de contexto. Venimos de una situación con el FMI de 50.000 millones de dólares que no se implementaron en la economía interna, digamos. No se hizo desarrollo de infraestructura, inversiones productivas. Se pidió una deuda para ganar elecciones y se fugaron esos capitales. Y uno fue, digamos, poder acordar con el FMI y mantener cierto grado de estabilidad y de acuerdo. Y otro fue empezar a tomar algunas medidas. Yo creo que lo del IVA es importante por lo siguiente. Quienes plantean la dolarización, en este caso mi ley que reivindica Domingo Cavallo, fue quien aumentó el IVA. ¿Por qué aumentó el IVA en ese momento? Porque el 1 a 1 te hace competir en igualdad de condiciones con las grandes potencias. Por tanto, Argentina terminó siendo deficitaria. O sea, importaba más de lo que exportaba. Y para resolver ese drenaje de divisas, lo que hizo Cavallo fue aumentar los impuestos, digamos. Porque parece que el liberalismo está en contra de los impuestos, pero el IVA el 21 lo llevó Cavallo y Menem, digamos. Y la verdad que yo me pregunto por qué no bajamos ante el IVA. Bueno, bienvenido que se haya hecho ahora. Y bienvenido que se haga por ley, también, digamos, que no es una medida de coyuntura. Ya hay una ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que estaba, creo, esta semana por entrar al Senado. Y lo mismo lo de ganancias, que lo veníamos diciendo hace mucho, digamos, que el salario no es ganancia. Bueno, también es una ley y es importante porque fortalece el poder adquisitivo de los empleados y poder volcarlo al mercado interno. Bien, estamos con Nicolás Carrillo charlando. En el próximo bloque vamos a hablar, obviamente, del trabajo que hacen con distintas organizaciones sociales aquí en la ciudad de Tandil. Cosas que han inaugurado hace muy poquito y que, bueno, tienen un movimiento realmente interesante. ¿Qué más de la política? A ver, me quedó alguna consulta de la política. Sí, varias más, pero no sé, me gustaría también hablar de lo local. Hablemos de lo local, ¿no? Vamos a hablar de lo político local. Correcto. Bueno, ¿cómo evalúa justamente lo que fueron estas elecciones y que el bloque pierda un concejal, por ejemplo? Bien, yo tengo una lectura que es la siguiente. Nosotros, yo creo que está instalado en la ciudad de Tandil que el gobierno de Miguel Lungui ha tenido grandes aciertos y que también tiene algunas deficiencias que las podemos ver en términos habitacionales. Digamos, Tandil es la ciudad que menos propietarios tiene en la provincia de Buenos Aires, es decir, más inquilinos, que tiene un problema de movilidad urbana, ahora creo que vamos a discutir el tema de los estacionamientos de camiones, entre otras cuestiones, que tiene un problema creciente de seguridad y la cuestión de adicciones. Así y todo, que creo que eso es un denominador común que cualquier sector de la población lo puede visibilizar, nosotros no hemos podido, desde el peronismo, a lo largo de estos 20 años, construir en el imaginario de que nuestro espacio puede hacerlo mejor. ¿Por qué no hemos podido? Yo creo que no. Eso no se resuelve cuando comienza la campaña o con la denominación de un candidato, creo que es tener una inteligencia común entre todos los sectores del justicialismo, del peronismo, de Unión por la Patria, durante dos años de gestión, de articulación, que permita construir una creencia de que nuestro espacio puede resolver lo que falta, sosteniendo el conjunto de aciertos que ha tenido la gestión de Lungui, que es una gestión ordenada, que tiene una ciudad muy linda, muy atractiva para el turismo, que ha desarrollado clúster productivos y ha unificado un montón de sectores, que es una ciudad modelo en la provincia de Buenos Aires con la instalación del software y de otras industrias. Entonces me parece que tenemos una tarea de acá a dos años y, bueno, el resultado un poco da cuenta de eso, no hemos tenido la capacidad todavía para visibilizar en la población de que podemos gestionar mejor y que podemos resolver lo que falta. Y, bueno, tendremos otra oportunidad seguramente dentro de dos años, dentro de cuatro, donde también hay que ponerle manifiesto que, bueno, la figura de Lungui es como una figura muy excepcional, digamos, que ha logrado construir consenso en la ciudad de Tandil y en el escenario venidero vamos a competir contra alguno de quien él designe y creo que vamos a tener muchas más posibilidades. ¿Te ves como precandidato dentro de cuatro años? Mira, hoy nuestra energía, hoy, y mi energía está puesta en el balotaje absolutamente, no estamos pensando en lo que viene, pero creo que es bueno para nuestro espacio político que tengamos más candidatos, más competencias, más dirigentes con proyección política electoral y seguramente estoy como en esa línea de largada y obviamente tengo ganas de hacerlo. No lo descartas. El justicialismo, mejor dicho, la Unión por la Patria, quiso tener un segundo candidato y no lo dejaron, según dicen los que formaban parte de ese grupo. Ahora me dice usted que sería importante que hubiera más candidatos. Sí, yo creo que sí, que tenemos que ganar volumen y esa es una forma. No sé cómo va a continuar el tema de las PASO en la Argentina, porque obviamente ha sido de un disgusto mayoritario de la población tener que ir una vez a votar, dos, tres, cuatro veces. En algunas provincias se votó como cinco o seis veces. Creo que va a haber una discusión muy fuerte en torno a eso, pero creo que las primarias y las competencias son muy buenas para nuestro espacio y para la población en general. Me parece que es algo que hay que habilitar y que tenemos que lograr. Digamos, Lunghi la tuvo, ¿no? Tuvo dos o tres candidatos y me parece que eso le sumó votos. Y creo que hubo muchas ciudades donde hubo competencia, ejemplo La Barría, hubo varios candidatos y se logró obtener la intendencia. Me parece que es bueno que lo haya. ¿Autocríticas para adentro hacen o todavía no llega el momento, justamente porque están trabajando en lo que van a ser el balotaje? Sí, hacemos, pero bueno, como muchas, porque siempre la autocrítica es necesaria, empezando nosotros por nuestra fuerza, porque la autocrítica no es criticar al otro, sino criticar nuestra performance en la ciudad de Tandil. La gestión cotidiana tenemos mucho por mejorar, yo creo que tengo mucho más para aportar en el Consejo y tenemos mucho para aportar desde lo productivo en nuestra ciudad. Hoy otro deseo creo que a nuestra población es, digamos, en los años 90 yo entiendo que hubo una gran crítica a las empresas del Estado, el mal funcionamiento, ¿no? Y eso le dio un plafón a Menem para las privatizaciones. Yo creo que el vórtice hoy es la crítica a los planes sociales, ¿no? El enojo de la población, los subsidios, bueno, toda esta maquinaria. Y yo creo que tenemos que gestionar mucho más fuerte para transformar más rápidamente todo ese esquema de subsidios en espacios de empleo y productivos. Creo que va a haber esta semana, no quiero adelantarme algo, pero seguramente haya alguna, a nivel nacional, en el orden de lo nacional, una gestión para sacar los planes de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y pasarlos a empleo para que toda la gestión de ese puente al empleo a las empresas sea mucho más rápido y que tengan un tiempo de contraprestación efectiva, digamos, que no sean planes crónicos. Como en otros países, digamos, un tiempo de asistencia que luego, bueno, en otros países, por ejemplo, va bajando el plan hasta que desaparece y en ese, digamos, ahí en el medio, la ayuda a buscar trabajo, la capacitación, etcétera. Ojalá. Hay alguna, quizás haya alguna novedad, algunas menciones del Gobierno Nacional respecto de eso para resolverlo en las semanas vinieras. Algo sabe. Algo sabe. Alguna no. Algo sabe. No, mirá, nosotros, la verdad que hemos hecho, tenemos experiencias cooperativas y es lo que más nos alienta, digamos, después. El asistencialismo de desarrollo social es siempre a borrar la emergencia, digamos, y la verdad que tenemos mucha voluntad de salir de esa emergencia e ir a lo productivo seriamente, ¿no? Con escala, sumándonos a las cadenas de valor PYME y demás y a los espacios de comercialización que den más contundencia a los emprendimientos que vamos generando. Bueno, acá dice Raúl Escudero, felicitaciones a Carrillo por el trabajo que realizan. Igualmente para el Escudero. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando justamente del trabajo que realizan. Justamente el tema de las cooperativas, podemos repasar un poquito cuáles son las que están aquí en la ciudad de Tandil, cuántas personas están nucleadas justamente en estas cooperativas. Bueno, con el paso del tiempo a los ejes que nos hemos dedicado, uno es la agroecología, tenemos cuatro unidades productivas agroecológicas. El desafío de ese espacio es poder darle valor agregado, digamos, ¿no? Hay un boom del consumo de alimentos agroecológicos y entendemos que la producción primaria fue el primer paso, pero bueno, no se obtienen la rentabilidad suficiente para generar varios puestos de empleo. Pero bueno, hemos dado muchos pasos en ese sentido. También lo textil, tenemos una cooperativa que se llama COPEBA que está funcionando muy bien, que se han incorporado como cadena de valor de algunas empresas y también han podido presentarse a licitaciones nacionales, viene con una gestión muy buena. Bueno, lo de construcción ha sido muy importante la ley de barrios populares, digamos, porque hemos instalado conexiones de agua en el barrio Charito, hemos podido realizar un zoom, ahora estamos terminando las veredas y también hemos podido construir un plazón deportivo, la verdad que es una actividad que nos tiene muy ilusionado todo lo vinculado a lo deportivo, con el paso del tiempo. No, quería detenerme un poquito en el plazón deportivo que han inaugurado allí en Pierrón y Huascal, ¿verdad? Contanos un poco, a ver, cuándo lo inauguraron, hemos charlado, pero cuándo lo inauguraron, qué actividades están haciendo, porque están dándole mucho movimiento a ese barrio. Sí, la verdad que ahí lo que fuimos viendo con el paso del tiempo, una dificultad en nuestro espacio de poder laburar con adolescentes centralmente, es un sector que muchas veces se nos escapa, digamos, que más bien con las madres de esos chicos sí, tenemos actividades, intentamos esto de generar espacios productivos y demás, pero con los adolescentes hemos tenido dificultades de acceder y teníamos un espacio ahí que nos había cedido el Obispo Salabarrio, donde construimos un zoom que la verdad que está muy lindo, que venía armado con una estructura con duchas, con espacio deportivo interno, y bueno, quedaba un espacio excedente de tierra ahí en ese lote, y bueno, le propusimos hace un año construir un playón deportivo y presentamos un proyecto que era de capacitación laboral y pudimos capacitar 10 personas en la práctica, que es la mejor forma de capacitar en la tarea concreta, y bueno, se construyó ese playón, la verdad que quedó hermoso, digamos que tiene actividad de volei, de handball, de fútbol, de básquet, y bueno, ahí ya estamos armando el equipo de profes, y la verdad que es una actividad que nos tiene muy entusiasmados, el otro día me tocó estar en el playón deportivo de Ferro, que estuvo la actividad Ferro, la actividad cultural. Sí, impresionante. Y lo tenemos como modelo, como sueño, digamos, de poder llegar algún día a tener una estructura similar. Nos parece que el deporte es algo de perogruyo, lo dice todo el mundo, digamos, pero la verdad que entre el colegio y el club son los dos epicentros, entiendo, un poco para reconstruir el daño que se ha venido generando todos estos años, sobre todo con el tema del consumo problemático, las drogas, el alcohol y demás, y poder ofrecer una perspectiva de futuro. Y la idea nuestra no es que sea un playón más como los que están en las plazas, sino poder generar una estructura deportiva real, con profes, con disciplina. Una pertenencia. Sí, sí, con poder competir, que es muy importante, un chico, digamos, que entrene y después hubo una chica y después hubo una competencia. Y nuestra idea es conformar ahí un club, digamos, una personería jurídica. Nos parece que la institución deportiva en Tandil quedó un poco chica, digamos, ¿en qué sentido? Los clubes históricos están abarrotados de gente, después hay mucha gente mayormente en los barrios, que un poco por la cuota, un poco por la distancia. Un poco por la distancia no puede acceder, así que, bueno, estamos ahora con ese, nuestro próximo sueño, algún día, si Dios quiere, es poderte echar el lugar, digamos, para que poderte en actividad, obviamente, los 12 meses. Ahora lo agarramos en verano, por suerte tenemos 6, 7 meses de actividad, después, bueno, veremos cómo seguimos. Bien. Bien. Otro tema que mencioné la pasada tiene que ver con consumos problemáticos, lo mencionó por allí, usted propicia una mesa de consumos problemáticos. Sí, obviamente es uno de los problemas, diría, invisibilizados de la ciudad, es un tema transversal, sucede en toda la Argentina, en todo el mundo, pero bueno, vemos que es muy recurrente en nuestra ciudad, en los barrios, centralmente en los jóvenes, y hay muchas instituciones que se fueron conformando para abordar esa problemática, las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, el municipio por su lado, las organizaciones sociales por otro, acá hay un espacio del MTE que se llama Viento de Libertad, que tiene un espacio de internación también, que en Tandil no lo tenía, digamos, y lo que proponemos es a un esfuerzo de todos estos sectores para poder atacar esta problemática de manera colectiva y conjunto, porque estamos todos desbordados por esta problemática que mayormente está ya dentro del hogar y que deja de ser un tema privado para ser un tema público, porque el tema del consumo no solo afecta a la persona, sino que afecta al entorno familiar, al entorno barrial, al entorno laboral, al entorno educativo, entonces es una problemática que hay que reconocer que está presente lamentablemente, una problemática en la que obviamente también hay que articular con las fiscalías, tanto provinciales como nacionales, para atacar tanto el menudeo como el narcotráfico, pero bueno, sobre todo intentar ofrecer posibilidad a las personas para que tengan una perspectiva de vida positiva, laboral, deportiva y demás. Bien, estamos con Nicolás Carrillo. Quería leer una información, y ahora te voy a hacer una pregunta sobre esto, que tiene que ver con la situación de la toma allí en la Movediza. Hoy, recordamos, era el día límite para realizar, no, 31, mañana. Mañana, exactamente, estamos en las últimas horas. Exactamente. A ver, en principio, desde lo que es... La Defensoría... Claro, el doctor Araujo, habrían presentado un... Una prórroga, ¿no? Una postergación en la medida hasta que se establezca un programa ante la emergencia que implica el desalojo compulsivo. Le agradecemos a Andrea Sánchez esta información. Vos tenías más o menos esta noticia, Nicolás, y qué pensás concretamente, tenés opinión formada sobre lo que significa, bueno, la toma de terrenos privados y por otro lado la necesidad que hay de, a ver, de espacios para poder construir su vivienda. Acá, perdón, que, digamos, deslice una opinión, no una información, que para mí no es una cosa que una tenga que ver con la otra, ¿no? Que, literalmente, la necesidad... Sí, una cosa no determina la una. No, pero esto, repito, puede que haya gente que no lo piensa de esa manera, inclusive vos también. Bueno, tengo tiempo para responder. Sí. No lo hagas demasiado extenso, pero sí. 30 segundos. No, varias cosas, digamos. Primero, honestamente, varias, cuatro o cinco familias de la toma me escribieron y nunca me pude juntar con ellos, digamos, por distintas situaciones. Creo que cuando hay un conflicto social hay que estar, digo, más allá de la valoración o la determinación o la opinión que tenga, que es resolverlo, digamos, cuando hay un conflicto hay que tratar de resolverlo. La verdad que no pude reunirme con ellos y desconozco cómo viene el procedimiento. Justo te contaba que estuve en una actividad el fin de semana en Varela y estuve con alguien de la Defensoría Provincial que me comentó también esta situación que iban a pedir una postergación por 180 días para resolver el conflicto. Veo dos cuestiones. Esto, como decías vos, tenemos un gran conflicto con el acceso a la vivienda en Tandil y con los alquileres, por un lado. Entiendo esto también, digo, más allá de, como mencionaba anteriormente, tengo valoración positiva de muchos aspectos de la gestión del Intendente, pero un gran déficit es la política urbana. Uno de los temas que estamos discutiendo en el Consejo Deliberante es que se va a construir o está por habilitarse un club de campo, lo que sería un country, y yo lo que estoy planteando previamente a eso, algo que tiene el PDT que hoy no se está cumpliendo que es un fondo urbano, es decir, cuando se hace un convenio urbanístico, se paga una plusvalía, que eso finalmente vaya efectivamente a la compra de tierras para la construcción de viviendas, que es algo que hoy el municipio carece, que es una política de comprar macizos de tierra, además como el ejemplo más conocido en Tandil es lo que hace Cachacena con mujeres sin techo. Vemos que después de 20 años no hubo una política al respecto. Lo poco que sé, digamos, porque la verdad que lamentablemente, y bueno, no me he podido involucrar en la cuestión de la toma, digo, lamentablemente, porque creo que cuando hay un problema hay que tratar de ayudar a resolverlo. Creo que hubo una, o entiendo que hubo una propuesta de la provincia para comprar el macizo, digamos, y que un poco, creo que fue Marcieri la que obturó esa posibilidad, tengo entendido eso, y bueno, y me parece que el Estado tiene una responsabilidad en la generación de suelo urbano y de lotes, digamos, y me parece que si había una posibilidad de provincia había que haberla aprovechado, digamos. Lo que planteó Marcieri era que no estaba de acuerdo, digamos, con esa situación, porque se premiaba a gente que había tomado terrenos en desmedro de muchas otras personas que también tienen necesidad y están anotadas previamente. No sé, Rodolfo. Digamos, como que se premiaba el actuar de prepos y el actuar respetando... Está perfecto. Ahora, la gente que está anotada, lamentablemente, está anotada hace 20 años y no hubo ninguna política de Marcieri para que la gente pueda acceder a una vivienda. Ninguna. Los municipios, lo dije en la entrevista anterior, tienen muchas herramientas para la generación de suelo urbano. Es de la estructura estatal quien más posibilidades tiene el generador. ¿Usted avalaría, digamos, o avala el actuar sobre el hecho consumado? No, lo que avalo es casi una política de desarrollo urbano que no la hay, digamos... Claro, pero en estas circunstancias, bueno, hay mucha gente que estaba esperando que, bueno, ha hecho sacrificios de mil características tratando de respetar los tiempos. O que alquilan con... No, yo estoy de acuerdo. Mire, lo último que tenemos que intentar desde la dirigencia política es enfrentar a pobres contra pobres. El que alquila y se rompe el lomo todos los días contra el vecino de Movediza, contra el que se levanta todos los días a la mañana de laburar y no puede pagar el alquiler. Lo que tenemos que tener es una política que empieza a resolver y es lo que no hay. Desde la dirigencia lo único que hace es criticar a los vecinos, digamos, decir, no, no voy a avalar este acuerdo de la provincia con los vecinos y con el dueño porque estoy afectando a quienes se esfuerzan todos los días. Ahora, no tenés política para ninguno, ni para el que se esfuerza, ni para el que alquila, ni para el que quiera que se haga un loto. O sea, la política de Marcieri es cero con respecto a este tema y me parece que tira leña al fuego con esos discursos. Si estaría construyendo una alternativa viable, posible, real, efectiva para la gente, la verdad que me sacaría el sombrero y le reconocería el tema, pero no lo está haciendo tampoco. La última cambiando de tema. Hay una intención de tu parte de poder generar espacios para que aquellos que tengan algún tipo de queja con respecto al tema transporte sea más fácil. Transporte, colectivos, hablábamos también de camiones estacionados, todo lo que tiene que ver con movilidad. Sí, cortito. La verdad que no es novedoso, pero es muy importante. Se votó una ordenanza el otro día que el estacionamiento para camiones y acoplados se va a limitar a tres avenidas. Estrada, a Perón y a Balín. Antes estaba en Del Valle, en Machado. Ahora, la situación que cualquiera de nosotros sale después de las ocho de la noche o tiene que irse de viaje a la madrugada y ve camiones estacionados en todos lados, ¿no? Es una realidad efectiva de la ciudad de Tandil. Se habla de que en Tandil hay siete mil camiones. Imaginémonos siete mil camiones estacionados en estas tres avenidas. Es técnicamente imposible. Una de las cosas que decimos entre las falencias de la gestión municipal es que la playa de estacionamiento de camiones y la playa logística viene durmiendo el sueño de los justos hace décadas en la ciudad de Tandil y que es una de las obras de futuro que tenemos que construir que lamentablemente se sigue postergando y esta es una forma de poner parches. Lo que decimos es, Tandil ya tiene una aplicación que se llama Tavi, es poco conocida y poco usada, pero que los vecinos puedan hacer algún reclamo porque si no hay una línea de reclamos y denuncias informales. Me llaman a mí que se aconseja a la unsecretaria, mandan mensajes acá, mandan mensajes acá. Bienvenidos sean. Bienvenidas, pero es incorrecto. El municipio tiene que poder recetar esas denuncias y poder resolver, poder actuar, porque si hacemos una ordenanza que los camiones pueden estacionar en reavenida, después los vemos en todos lados, ¿para qué está hecha la ley? Lo mismo pasa con el sistema de transporte público de colectivos, hay una serie de denuncias todos los días por canales informales de la gente, porque los colectivos están sucios, porque no cumplen la frecuencia. Tenemos hoy dos zonas en la ciudad de Tandil, graduados y paraje tití, donde no se está cumpliendo el pliego aún. Es decir, que el pliego establecía cierta cantidad de frecuencias de recorridos que no se está cumpliendo. Y obviamente los vecinos intentan golpear la puerta de quien lo atienda. Ahora tiene que haber una línea de denuncias efectivas para que el municipio pueda tabular toda esa información, hacerse esa información para poder reclamar a las empresas, porque es el ejecutivo el que tiene que hacer el control de las mismas. Entonces vemos ahí que no hay líneas de comunicación concretas para los reclamos. O sea, es tan simple como en TAVI poner una solapa que diga reclamos de camiones, reclamos de... Sí, transporte o movilidad urbana y de ahí adentro los subtemas. Sabemos que con acoplados ha habido siniestro, gente que falleció, digamos, al condicionado contra un camión, ¿no? Mal estacionado. Bueno, hay que poder reclamar en un lugar efectivo y que la gente sepa dónde hacerlo. Y eso, lamentablemente, no está. Bien. Nicolás Carrillo, muchísimas gracias por habernos... A ustedes, muy amable. Muy amable. Nicolás Carrillo, charlando con nosotros, bueno, de varios temas, como habrán apreciado. Cob Намaral gu Cob clearer. McGint ha que respet,